Que devuelvan lo que han robado, porque es lo que nos falta en salud, en escuelas, en seguridad, en rutas, con tantas muertes que tenemos los argentinos, en cloaca, en asfalto, toda la plata que se ha robado deben devolverla. Que hagan extinción de dominio, que los legisladores cumplan con la función para lo que le hemos votado y que Cristina haga el desafuero y que se preste la justicia, que la juzguen. Bien, también usted se ha sumado a esta manifestación. Sí, claro. Me he sumado porque quiero que haya justicia en el país. Y una manera de hacerlo es demostrar que en realidad la gente está de acuerdo con eso. Lamento que no haya más gente. Bien, en su caso, ¿qué lo trajo a esta manifestación? Y sabes que le da, ya no creo ver mi país tan floreciente como tendría que estar. Aparte, soy de la idea que todos los señores estos que robaron, que están presos, y darle la oportunidad. Que si devuelven toda, toda la platita bien comprobada, dejarlos libres. Yo le mando un remiso a la cárcel para que lo lleve a donde ellos quieran, pero que nunca más intervengan en nada. Esa sería una buena opción. Pero que devuelvan todo el dinero. Que salga el desafuero de Cristina, tanto para el allanamiento y tanto para que pueda someterse a la justicia. ¿Cómo vea el país hoy? Y bueno, yo apoyé a Macri, así que yo lo apoyo y aguanto todo esto para que tengamos una Argentina mejor. Hace falta que ocurra un desafuero de la señora senadora y la extinción de dominio, que es un tema fundamental, no para ella sola, sino para todos los que han robado y que está absolutamente comprobado. ¿Cómo vea el país hoy? Lo veo mejor, lo veo mejor, por lo menos lo veo más serio. Queremos que nos devuelvan los olas, lo que no tenemos.